¡Suscríbete al canal! Y tenemos aquí a Tunacha y al Monito Bidú que nos van a contar un poco más de esto, de una estación de radio Jempoj en Tamazulapa, en el estado de Oaxaca. Bueno, pues la historia es que el 7 de agosto de este año llegaron unas patrullas con sus tiras de la preventiva y la judicial, tomaron por sorpresa a la comunidad de la radio, entraron de manera bastante violenta y resulta que los amenazaron y les dieron baja con sus cosas. Exacto, uno de los tiras se hizo pasar por funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ...de mil formas y que se convierten incluso en oscuras salas de prostitución y sexo instantáneo. Eso es importantísimo tomarlo. De hecho, la información que tenemos es que se llevaron todo su equipo, las consolas, el monitor, el pequeño transmisor que tenían y lo peor de todo es que perdimos todo el dato de audio que tenían, toda la programación que tenían, se la llevaron también. Bueno, lo peor del caso es que mientras todo esto sucedía, el gobernador del estado de Oaxaca, José Murat, estaba dando un discurso en un acto oficial y el hombre estaba hablando sobre el respeto y sobre los derechos indígenas, mientras sus sicarios estaban robando a la comunidad. Antes de irse, los gorilas de la comunidad de Tlahuelotepec... Les cortaron también el servicio de internet a nuestros hermanos mijos, entonces todos estos hermanos no tienen ahorita manera de convencerse. Lo que podemos finalizar con ello es que más bien es como un temor de parte del gobierno hacia la gente que tenga unos medios para comunicarse, en este caso los indígenas mijos. Claro, es por eso que tienen amenazas de que si ellos se manifiestan, le van a conocer a un gobierno, pues que es la verdad, no sé, alguna especie de castigo judicial, ¿no? Eso es un gran problema. Yo creo que lo que más le preocupa al gobierno es que esta gente pueda tener un medio de comunicación, en este caso los indígenas mijos, ¿no? Algo que hay que tomar en cuenta como importantísimo es que la función principal de Radio GEMPOG es la difusión de la cultura, los derechos y la música mijo. Sí, y que ellos no tienen ninguna intención de llamar a algún levantamiento o de, no sé, convocar a una guerrilla, por ejemplo. Exacto. Ahora, ¿quién es el responsable de todo esto? Pues el gobierno, por supuesto. ¿Quién más? De hecho yo les voy a leer un comunicado que nos acaba de llegar por e-mail de la comunidad y sobre un oficio que marca el general, el general de brigada Javier de Real y este comunicado dice así. Firmado el 31 de mayo del 2012, dice así. En Oaxaca operan cuatro estaciones de radio y difusión clandestinas. La radio de Los Xotitlán de Flores Magón, Radio Nisho en el 104.9 de FM, la segunda identificándose como Nofalera Radio en el 94.6, la tercera Radio GEMPOG y la cuarta en la población de Tontontepec, Villa de Morelos, Oaxaca. Poco después, el director de radio y televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Rodríguez Castañeda, envió a su vez un oficio relacionando con esto al titular de esa secretaría en Oaxaca. Entre otras cosas, el texto dice, Proceda al aseguramiento de las instalaciones, retirando del lugar, de ser posible, los equipos. Deberán instrumentar las actas administrativas correspondientes para resolver lo que en derecho proceda. Son entonces cuatro estaciones hermanas allá en Oaxaca las que están sufriendo las represiones por parte de estos niños. Excepto, no olvidemos que en el pasado mes de abril sucedió exactamente lo mismo. Con una radio, que era la radio de San Cristóbal de las Casas Chiapas, entraron los culeros, se llevaron el equipo, y la pobrecita radiofrecuencia 99.1, hermano, salud, en esta ocasión fue la rea de la perpetuación. Y también hay que recordar las pendejadas que dijo al respecto a ese tal Jorge Rodríguez Castañeda. Bueno, ya, como se habrán dado cuenta, estamos francamente encabronados por el estado de la cuestión, y yo les propongo que tomemos un respiro. Exacto. Nosotros aquí seguimos, vamos a una pausa. Están ustedes escuchando Radio Zapote, frecuencia libre 94.1 MHz. Participan en esta transmisión... ¿Tu nacha? ¿El paquete? Exacto, y yo mero, el monito voodoo. Bueno, y ahora Mr. Paquete nos va a deleitar con una de sus pausas. Es que has dejado... La radio es un arte marcial. ¿Qué país es este? La idea de Radio Libre causa pánico a los gobiernos de Andrés y de Afroca. ¿Qué país es este? Bien y ya estamos de vuelta Esto es Radio Zapote 94.1 Transmitiendo en vivo desde el cuadrilátero Si ves nuestra marca pintada Hasta ahí llega nuestra señal Así es que escúchanos, esto es la frecuencia libre Bueno y pues va un saludo Para la lucha y el alfa que están allá afuera Marcando el territorio Chido la banda Radio Zapote Hasta lograr una comunicación alternativa 94.1